Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, para el alojamiento del video Epico para indicarles este gran detalle Información oficial chicos, regresa la Scar Megalodon evolutiva para la región de Latam en este mismo año Chicos, a través de información documentada por moderadores de Free Fire Brasil Dieron a conocer que la Scar Megalodon evolutiva va a regresar para todas las regiones en este mismo año ¿En qué acontece la información, David? Pues bueno, como hemos visto chicos, y los que sean muy activos en el canal se habrán dado cuenta De que desde la semana pasada hasta esta actual agenda, bueno, semana también Pues les he mostrado en diversas regiones que ha regresado la Scar Evolutiva, literal, en formato de ruleta mágica Pues el día de hoy chicos, llega el turno para Tailandia, que es en donde me encuentro ahora mismo Literalmente chicos, en todas las regiones está regresando la Scar Evolutiva Y es por eso que, a excepción de Brasil, todavía no regresa en este año Fue donde le preguntaron si va a regresar o no la Scar en este mismo año para Brasil A lo cual, el moderador GB12, ustedes lo pueden buscar en Instagram Pues él ha contestado que efectivamente va a regresar a Brasil Y en realidad a todas las regiones y a las que faltan también Ahora bien, esto nos puede dar como un tanto de spoiler chicos por parte de Free Fire Latam Y es de que ya han dado a conocer los ajustes de armas, tanto buff como nerf Pero incluye el buff, o sea la mejora de la Scar Es por eso que se puede reafirmar con esto porque cada que llega una nueva arma evolutiva O cada que regresa una arma evolutiva Es cuando le meten alguna pequeña mejora Entonces si chicos, es por eso que con eso podríamos confirmar Que efectivamente el Scar Megalodon va a estar regresando para la TAM ya muy pronto Puede que sea para la siguiente agenda, puede que sea para el mes de agosto por el aniversario Habrá que esperar, pero de que regresa ya muy pronto Y serán en este mismo año, si o si es 100% seguro Y confirmado por medios oficiales de Free Fire Global Pues nada más chicos, que opinan de esta épica novedad super anticipada Y bueno pues nada más chicos, sería la información acorde a este video Épico like, nos vemos tarde con video informativo Bye